A diario nos aniegan el camino, yo he pasado por esos lugares, le echan cantidad de agua, hay niñitos, hay niñitos que a veces pasan, lo dejan todo sucio, su uniforme, porque pasan los carros de velocidad, le chispean, hay personas que se han caído, y nadie, la autoridad municipal inclusive van a comer allá, nadie dice nada, ¿por qué? porque ellos van en carro, pero la gente humilde, los niños, pasan por ese lodo, totalmente, el camino es lleno de agua. ¿A qué camino se refiere? Del crucerrete hacia arriba, donde está el rancho Robertín, ¿no? Claro, los restaurantes, ¿no? Mayormente eso para en lagunado de agua, ¿por dónde podemos pasar? No hay, no, o sea, los señores, por cierto, yo respeto su negocio, pero también ellos deben de respetar, dejar un margen donde caminar, esos niños, esos ancianos prácticamente, ¿no? Que muchas veces, como le digo, su uniforme, su vestimenta de la persona se ve manchada, de barro, de agua, sucia, y nadie dice nada. Yo vine en una oportunidad... ¿Han ido a conversar con los propietarios de estos restaurantes o han ido a conversar con ellos? Mire, no he ido porque a veces son intransigentes, ¿no? He venido acá al consejo y he pronunciado esto, ¿y qué me han dicho en el consejo? El de fiscalización. Me han dicho que haga un memorial para remitirlo acá al consejo y decían, ellos van a actuar. Me pregunto, señor, ¿ellos están como autoridad acá o están pintados, no? Yo no sé por qué ellos tienen temor de ir allá personalmente y mencionarle el problema que está ocasionando a la ciudadanía. No, me parece que ellos son dueños de la puerta de su casa hacia adentro, pero no para el camino.